Bienvenidos a nuestro primer podcast en trucos naturales sobre, digamos, vida sana, donde os quiero presentar a la gente súper interesante que sabe un montón de este mundillo y que nos va a ayudar. Entonces, hoy os voy a presentar a Celia, vamos a hablar sobre qué es realmente la cosmética natural, qué es la cosmética ecológica, las diferencias y vamos a hablar también sobre el Dingwashing. A Celia la conozco ya hace tiempo en Instagram, ¿verdad? Hablamos un montón. Ella, junto a su hermana, abrieron el primer centro de belleza ecológico, natural totalmente, libre de tóxicos, en Bilbao. Y bueno, lleva muchísimos años, ¿verdad? En esto de la cosmética natural ecológica. Si quieres más, tiene dos marcas, tiene Flores del Norte, que es súper chulo. Bueno, la bruma de almohada del vídeo del otro día es suya. Y luego también tiene Anaseic, que es una marca de cosmética eco, orgánica, súper interesante y buena, que os la recomiendo. Así que es una persona que sabe muchísimo sobre este tema, así que la he invitado para hablar de esos temas. Hola, Celia. Hola. Para que nos sigáis, seguro que los que nos sigáis en Instagram, seguro que nos seguís a las dos, porque compartimos un montón de cosas de las dos y hablábamos muchas veces y demás. Y es que está muy bien porque, bueno, hacemos cosas cada una a su forma, ¿verdad? Pero vamos, nos parece muy interesante. Entonces, ahora vamos a empezar. Celia, porque ya pensar que tiene una marca de cosmética ecológica, entonces ella sabe muy bien, ¿verdad? Lo que hay en el mercado. Cuéntanos un poco la diferencia, la diferencia entre cosmética natural, que es lo que digamos que yo me gusta mostrar en el canal y cada uno que lo adapte como pueda, usa producto ecológico o no, dependiendo, y cosmética ecológica, pero ya no solo para andar por casa, sino en el supermercado, herbolarias, farmacias. ¿Cuál es la diferencia real? En la cosmética natural, la mayoría de los ingredientes son naturales. A veces le pueden permitir un poquito, un tanto por ciento de ingrediente sintético. Por lo tanto, no es tan natural. Pero también puede ser que sea 100% natural, o sea, que toda su INCI, ¿no? En todos sus ingredientes sean de origen natural. Pero ojo, que como no está regulado, ¿vale? Esto de la cosmética, podemos encontrar una proporción en ese cosmético natural de clínico. En la cosmética ecológica se permite más o menos entre un 10% a un, nada, muy poquito de ingrediente, lo que es natural. O sea, sería un 90% ecológico y un poquito de ingrediente natural. En realidad no tendría que permitirse ningún sintético, ¿vale? Eso sería, digamos, lo más resumido que puedo decir de las dos. De las diferencias. Vale, y sí, muchas veces la idea sería que sea no cosmética natural ecológica, entiendan, ¿no? O que sea realmente todo más natural, de calidad, ecológico y todo lo que se pueda que no tenga nada de nada. Por decirlo así, ¿no? Como hablamos, se confunden eso o llaman cosmético ecolatural. Yo, ahí la gente se confunde mucho, ¿vale? El tema de cuando a mí me vienen, ¿qué es natural? ¿Es ecolatural? No, no, no. Lo mío es eco, por ejemplo, ¿no? Nuestra firma. ¿Por qué? Porque más del 90% tiene de ingrediente ecológico, ¿vale? Luego ya es ingrediente natural. Ese ingrediente natural puede ser, no es porque sea, digamos, al no ser ecológico, sea menor calidad, ¿no? Simplemente que muchas veces hay productores que realmente no tienen ese certificado ecológico, por lo tanto yo no puedo tenerlo. Pero yo sé y yo me fío de ellos, ¿no? Claro. Porque cuando tú haces cosmética, tú tienes, de todos tus ingredientes, tienes el derecho de pedir los análisis, ¿no? De esos ingredientes. Y que realmente ponga que no tiene ningún pesticida, que es de dónde proviene y todo lo demás. Que, bueno, yo siempre, claro, yo comento, porque por ejemplo yo sí que hago, bueno, en casa cosmética natural, siempre intento usar, siempre que puedo, ingredientes ecológicos, salen un poquito más caro, pero yo creo que ya puestos hacer algo, hacerlo lo mejor que se pueda y se nota además la diferencia. Y yo sí que uso cera de abejas, aunque también cera de la net y algún emulsionante. Y sí que es verdad lo que hablamos. Que cuando hablamos ahora, además, ha habido como muchísimo movimiento, cosa que también quiero mostrar en Trucos, de muchísima gente que está haciendo una cosmética, pues como la tuya, ¿no? Y la de tu hermana, que está súper bien, está la formación de currada y es ingrediente ecológico. Y lo que hablamos siempre, que es algo que me gusta de la cosmética natural y también ecológica, que lees las etiquetas y te enteras de lo que pones, ¿no? Que yo creo que también es importante leer la etiqueta y decir, ah, esto es tal, esto es cual, ¿no? Que sea algo normal, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente que está haciendo cosas muy chulas, gente pequeñita que hay que intentar darle difusión, pues como a vosotros. Bueno, a vosotros no son tan pequeñitos, ya creo que ya vais siendo ya más grandotes. Pero sí que es verdad que hay muchas empresas grandes, ¿verdad? Que se están poniendo un poco como a la cola, sobre todo de lo bio, ¿no? O de lo ecológico, ¿no? Y lo intentan vender un poco ahí como que esto es súper natural y, oh, llévalo de vera. Y ya parece que llévalo de vera y ya es la leche. Cuéntanos un poco, porque yo estoy segura que encima teniendo tú la marca de Nasei, claro, yo entiendo que vosotros sabéis perfectamente qué precios puede tener el producto por tema del producto que sea ecológico, ¿no? Y todo, toda la composición. Y luego cuando vas al supermercado y ves algunos productos, dices, leche, esto, ¿esto cómo puede estar aquí por este precio, no? Como la rosa mosqueta. Una chica hace tiempo me preguntó, oye, ¿qué compro una rosa mosqueta? ¿Qué es naranja? Y yo dije, sí, claro, es que es naranja. Naranja además mancha y tal. Y con las otras rosas mosquetas es que van liquidas con más cosas. Y la chica no lo sabía. Y claro, muchas veces compramos cosas que sí son mucho más baratas, pero realmente lo que estamos comprando no es lo que pensamos. Entonces cuéntanos un poco. Mira, pues precisamente el sábado pasado entré en el supermercado con un amigo y vimos una firma cosmética de ese supermercado que ahora ha hecho su línea eco. Tiene sello ecológico, ¿vale? Por ECOCER, no voy a decir la marca. No vamos a hablar mal. Pero bueno, me chocó, ¿no? El ver el stand y veo una ECOCER, tal. Y de repente, claro, veo un contorno de ojos, me fijo. Y pone, no sé si eran 15 euros o 12 euros o menos, no sé. Claro, le doy la vuelta, miro el INSE. Y claro, la mayoría de esos ingredientes realmente no son de calidad. Por mucho sello que tengan, hay sellos que te permiten meter ciertos ingredientes que son naturales, pero los han lavado tanto, 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 que al final es un refinado. Y llega a ser hasta un componente inerte. O sea, estás comprando algo que en realidad no te está haciendo nada. Claro. Es un ingrediente de relleno que le llaman. Entonces, claro, de ahí ves el precio, dices, jo, un contorno de 10, 15 euros, ecológico, y luego ves uno de 30 y dices, ¿por qué tiene tan? No, diferencia de precio. Eso hay que ver siempre la etiqueta. Claro, la etiqueta. Eso es súper importante. Es una cosa que igual, ¿verdad? Otro día igual en otro podcast podemos explicar bien la de Ninsi. Sabéis que también es, no solo los ingredientes, hasta el código. Hay aplicaciones, ¿verdad? Que pasas el código, no toques ahí, no, no, por favor. Y te pones directamente qué nivel tiene de toxicidad, qué tipo, todo. Y está súper bien y es muy sencillito. Pero lo que dices, claro, yo muchas veces lo veo en cosmética, cuando yo recomiendo, tanto en trucos como en consulta, productos. Claro, dicen, claro, es que vale caro. Y claro, vale caro, pero es que lo que te va a hacer, se notan los efectos mucho más rápido que sí. O sea, es lo de siempre. ¿Qué es mejor? Comprarte un producto, una crema o una jalea real o lo que sea, y que sea de buena calidad. Y que te la tomes y que te haga el efecto. O que al final tengas que comprar varios botes o varios productos para que te hagas efecto. Eso yo lo veía en consulta antiguamente con aceite de anagra. Que me decían, no, una perla. Y yo decía, ¿una perla? Digo, la medida es de seis a ocho perlas al día. O sea, digo, si no, no te hace nada. Y claro, y también depende de la calidad, la concentración, ¿no? Entonces yo creo que en cosmética pasa exactamente lo mismo. Por eso también hay que intentar decir, por ejemplo, tú, la crema. Yo no quiero hacer publicidad así, ¿eh? Estamos hablando con Celia. Estoy usando su crema facial, que me encanta, que es de rosa. Y huele súper bien. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que me decía ella muchas veces con la crema, ¿no? Que nos aplicamos un montón de crema en la cara y nos gastamos el bote enseguida. Hay que aplicar muy poquito, ¿no? La de ellas es aplicar, ¿no? Un poquito y luego con esa poquito la verdad que te da un montón. ¿Qué pasa? Que el bote te dura mucho más que otros botes, ¿no? Que no te dura nada proporcionalmente. También porque nos pasamos de echarnos crema, ¿no? Y que no necesitamos tanta cantidad. Entonces esto es un poquito eso. Claro, claro. Y luego también que las marcas grandes tienen unos descuentos que luego los fabricantes pequeñitos como vosotros, ¿no? Las empresas chiquititas no tenéis. Eso también es así. También es verdad. Que luego, bueno, hay siempre el tema de apoyar al... Para mí es como artesano, ¿no? Eso es verdad. Sobre todo como... Yo que sé, en caso de Celia, por ejemplo, la bruma de almohada del otro día, la que hice yo, os dije que era muy sencillita lo que yo tenía en casa. Pero, por ejemplo, la de Celia, os dije que estaba muy currada porque, aparte, hidrolatos y aceites esenciales también tenía elixires florales que hace ella. Entonces, ¿qué pasa? Que eso para mí es artesanía pura. Eso tiene un trabajo adicional que realmente no se paga. No es igual que si te vas al herbolario y compras los flores de bachilas, echas tú a coger, a recolectar tú la planta y a hacerlo, ¿no? O sea, hay una diferencia súper grande. Pero, bueno, que cada uno, como yo siempre digo, siempre lo que podamos. Pero sí que es verdad que en este sentido hay veces que es mejor comprarte una crema más cara y usarla con cabeza a ir. Que yo también compro el supermercado de barrio de toda la vida, que aquí no somos ricos ninguno, ¿no? Y sabemos perfectamente lo que hay. Entonces, hay cosas que compro en el supermercado y otras cosas que las compro en otro sitio o las hago, ¿no? La idea es esa. Y, bueno, ¿qué piensas del greenwashing? ¿Tú piensas realmente que la gente se da cuenta que las empresas intentan ponerse verdes o intentan hacer su lavado verde, por decirlo así? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta de verdad? Cada vez se van dando más cuenta o por lo menos curiosean, ¿no? Quieren saber si es verdad lo que están viendo. Porque realmente es un engaño. Se han apuntado al carro, ven que todo el mundo quiere... Libre de parafina, libre de... ¿Cómo se dice? Es que aún no hay tantos anuncios. Sí, todo eso. Libre de todo. Luego, al final, van otras cosas. Yo no sé qué es mejor, ¿no? Le quitan el parabén, pero le han metido no sé qué. O le han metido otra cosa. Es complicado. Sí, yo entiendo que es complicado porque los precios que estamos acostumbrados... Yo he hecho cálculos muchas veces cuando hacemos cosmética natural y a mí no es el momento, cariño mío. Cuando hacemos cosas en casa y he hecho cálculos de lo que puedo gastar... Claro, no sale una... Por un lado te sale más barato porque lo haces tú. Pero a nivel de ingrediente no sale más barato. Te sale más barato comprarte la crema del supermercado a la de casa. Pero claro, es otra cosa. Primero la calidad no tiene nada que ver. Luego, el tema de para la salud y ecología, que eso ya lo sabemos todos, que no hay que decirlo. Y luego también que tú lo has hecho, ¿no? Y después tu corazón y es otro... Y lo has personalizado. Pero bueno, ¿dónde crees que la gente puede conseguir información? Sobre todo para el tema de ver el código de barras o entender el tema de los ingredientes. Ya sé que eso es para hacer un taller de realmente de leer etiquetas. De... De... Nosotras hemos realizado... Talleres sobre ello, ¿vale? Lo que lo cual está muy bien para hacer una introducción. Luego existen APPs que también te pueden ayudar a reconocer esos ingredientes. Luego está, por ejemplo, a mí me encanta el tema ferias, ¿no? El asistir a ferias ecológicas que imparten talleres que son gratuitos. Y allí también puedes aprender mucho, incluso visitando los stands de cosmética ecológica, que ellos también te pueden explicar. Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí. Por ejemplo, Bioterra, que es una feria que se celebra en Irún, en su página web, creamos, porque pertenecemos, digamos, a Bioterra, ¿no? Hacemos los talleres con ellos todas las ferias, lo que es el BioBeauty, que le llamamos. Y ahí también hacemos el taller de, repetimos, pequeños talleres sobre cómo reconocer la cosmética ecológica natural, ¿no? De la convencional, pues, en la página web hay un despegable, hay una información que te viene los ingredientes más tóxicos que puedes encontrar en la cosmética. Qué bueno. Ya sabéis, o sea, metéis en Bioterra y lo miráis en la página web. Esa es sencillo, ¿no? Para que me preguntan y hay que verlo. Yo, desde luego, con el tema de los tóxicos, también hay muchas veces que la gente ve algunas cosas, como además viene de inglés, ¿no? Y, entonces, como que nos cuesta, ¿no? Parece que lo complicamos más. No puede poner aceite de almendras y vitamina E y tal. No tiene. Siempre tenemos que también, porque hay que ponerlo también de forma internacional, ¿no? Eso es. Claro, sí es lógico. No, en muchos están en los dos idiomas, otras veces solo están uno, luego están solo los seis, no sé qué, dependiendo un poquito del fabricante. Pero sí que es verdad que hay ingredientes que son naturales, ¿verdad? Que también se usan mucho y también con nombres extraños nos asustamos, pero hay muchas veces que está perfecto, que no pasa nada, ¿verdad? Es que hay tanta variedad y tantas cosas, tantas opciones que son muy cómodas. Pero ya se va. De la cámara. Madre mía. Pero ya está, no pasa nada. También es importante que sepa la gente que tiene que estar ordenado en la lista de ingredientes, tiene que estar ordenado de mayor cantidad a menor cantidad de ingredientes en esa fórmula. Muchas marcas que vemos, por eso, sobre todo nuevas o incluso artesanas, realmente nos hemos dado cuenta y, bueno, a mí hay gente que me lo ha comentado, no están bien ordenadas. Ves los ingredientes y no te cuadran. No te cuadran. Claro. Es decir, por ejemplo, si vas a hacer una crema, en el primero te puede poner agua, ¿no? Y en el siguiente, o te puede poner hidrolato también, ¿no? Sustituiría el agua por un hidrato. Y luego iría igual, pues los aceites vegetales y luego iría los aceites esenciales y luego el conservante. Pero de repente ver que igual el primer ingrediente es el aceite y luego el aceite esencial y dices, no, no puede ser que haya hecho esa fórmula. Sí, no, no sé, es imposible. Entonces, está mal puesto. Está mal puesto. Eso es importante lo que está comentando Celia porque, claro, no es lo mismo hacer una crema a base de aceite que una crema, por ejemplo, con hidrolato, con agua. Porque, claro, hay muchas marcas, no es lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una crema de arrugas con hidrolato de manzanilla, yo que sé, y cera la neta y no sé qué. Pero hay muchas marcas comerciales que, claro, que hay igual a eso un 90% agua, igual me pasa. Pero que hay una cosa que yo uso de hidrolato de agua, ¿no? De agua destilada, que no es hidrolato, porque el hidrolato es mucho más caro, claro, es agua destilada, ¿no? Y al final también nos están cobrando el dinero, pero luego de eso, de principio activo, realmente tiene muy poquito, ¿verdad? O sea, luego hay marcas que yo conozco que solo usan, que no usan agua, son libres de agua. Todos son aceites, manteca, tal, que hay gente que le gusta más. También es verdad que hay gente que, por ejemplo, a mí me piden que les gustan cosas muy ligeritas. Entonces, lo que quieren son todo a base de agua, ¿no? O hidrolato, pues para que se absorba muy rapidito, ¿no? Porque las de aceite y tal, como que son un poquito más contaminantes. Como me decía Celia en Biocultura este año, me decía, pues te aplicas poquito y punto. O como digo yo también, te la aplicas por la noche y a la mañana siguiente estás estupendísima y no necesitas darte nada. Que también es otra vacía. Pero bueno. ¿Alguna otra cosa? No, a ver, pues que la mayoría... Hoy en día, realmente, hay pocas marcas, muy mínimas marcas, que hagan y realicen una leche limpiadora, una crema, ¿vale? Todo lo que lleve una fase acuosa, que lo hagan con hidrolatos. Nosotras, por ejemplo, lo tuvimos claro desde el principio. Que no queríamos agua. Que nuestra crema tenía que ser enriquecida desde el principio. Al fin. Es que haces un producto mucho más completo. Y luego vienen y dicen, jo, el precio. Y digo, ya, pero es que yo no te estoy vendiendo agua. Claro. Es que la gente tiene que saberlo. Por eso también lo de... Porque muchas veces tienes que analizar muy bien lo que tiene, lo que estás consumiendo, para darte cuenta que realmente tiene muy poquito. O los aceites esenciales que usan no tienen nada que ver con los aceites esenciales que se suelen usar en cosmética natural ecológica. Pero nada que ver. O en casa. O sea, porque nosotros intentamos, ¿no? Hacer las cosas bien, ¿no? Muchas veces lees y dices que esto no tiene nada. Le meten aroma y poco más para que sí. Oh, huele súper bien. Pero el principio activo, cero. O sea, sí huele muy bien, pero ya está. No tienes realmente... Porque para mí, aunque yo no soy... Como siempre yo digo, yo soy naturopa. Yo soy de medicina natural. La cosmética me encanta. Pero para mí es algo como más secundario. Pero es importante porque realmente es como una crema medicinal, por decirlo así. Tanto la nutrición por dentro como por fuera. Entonces realmente lo que te estás echando realmente no... Muchas veces hay martes que casi todo es marketing, publicidad. Pero luego lo que es la crema no es nada. Y claro, mejor es eso. Yo lo veo lo que dices tú. Yo también, yo consumo de hacérmela. Yo no me suelo comprar, pero debería porque también me la hago. Si no tuviera tiempo, me las compraría. Porque también hay que cuidar si vas ahora, que lo noto. Ya voy a los 40. Ya se nota que hay que cuidar si más. Estás estupenda. Ya lo te digo ya. No te vamos a decir las edades, pero Celia es mayor que yo y tiene una cara de niña. Aquí no veáis. Pero bueno, ese es el tema. Que si lo hacemos muy bien y si no hay que comprarla, y es preferible gastarse un poquito más. Que luego a la larga te va a salir más... Es como lo de lo barato caro. Que en algunas cosas es verdad y en otras no, ¿no? Pero en este caso yo creo que sí que es totalmente verdad. Que es como mejor que gastarte un dinero en una crema y que te dure y que te haga efecto a gastarte menos dinero, pero que al final te tienes que comprar más cantidad y tampoco tienes un efecto. Y sobre todo que veo que dan más alergias y más cosas. Yo he comprado alguna vez para... A mí me pasaba mucho con nada, con la mayor, con la dermatitis atópica. Que hasta en farmacias... Bueno, hay productos que son buenos de dermatitis, eso yo ahí no me voy a meter. Pero que hasta en farmacias no veía resultado y no me parecía y había de todo. Y a mí no me gustaba nada. Y otras marcas que estaban mejor y sí tenían resultados y demás. Pero en definitiva, sobre todo en supermercados, no me gustaban nada. Y yo... Pienes atópicas, pieles delicadas. Y yo me he hecho eso, que yo no tengo tanta dermatitis como la niña y me pica y me molesta. Y digo, esto no es... También es cierto que cada uno tenemos una piel. ¿No? Y por eso es un problema de personalizar. ¿No? Es muy complicado esto. No es justo que... Pero sí que es verdad que cuando usas una cosmética natural y si es cosmética ecológica, son marcas así más pequeñas, como que todo está muchísimo más cuidado y no dan tantos problemas de alergias ni de nada. Claro, porque todo está muy medido o muy mimado, por decirlo así. ¿No? La fórmula como muy cuidada, ¿verdad? Creo yo. Ahí estamos metiendo, metiendo ahí. Pues ya sabéis, en Ficora, meteros en la página web. Sí que es verdad. No me acuerdo tampoco cómo se llama. A ver si me acuerdo. Yo tenía una aplicación, que es lo que hablábamos, que hacías una foto al código de barras y te lo decía todo. Lo que pasa es que faltaban marcas. Porque era sobre todo mucho... Yo creo que muchas marcas alemanas, francesas, pero españolas había frucas. Pero bueno, a ver si me acuerdo y lo meto abajo en la descripción para que lo tengáis. Y también el enlace me lo va a pasar Celia de Ficona y os lo dejo abajo que luego me preguntáis para que no tengáis nada, ¿vale? Que lo tengáis todo muy apuntadito. Y si queréis más saber sobre este tema, pues a ver si hacemos algo y hablamos más. Lo que pasa es que hay tantos tóxicos y tantas cosas. Verdad que es complicado. Es complicado. Es complicado. Además, lleva mucho tiempo, digamos, el aprender. No lo puedes aprender en un curso. Luego es el buscar, vas al súper. Yo voy al súper y muchas veces hago foto a los índices y me pongo a buscar luego qué es. Porque a veces encuentro lo que decíamos, ¿no? Nuevos ingredientes, entre comillas, que no conoces. O que los han sustituido o los han llamado de otra manera, entre comillas, ¿no? Porque luego no puede llamar de muchas maneras ese ingrediente. Entonces, claro, ahí nos la meten. Y siempre lo hacen en la alimentación hacen lo mismo. Cambian. En vez de ponerte el nombre en inglés o en latín o en inglés, te meten el E no sé qué. Y luego te lo cambio porque ya te conoces el E y así, más jugando un poco al escondite. Pero bueno, está muy bien de mirar las etiquetas. Yo sé que muchas veces en alimentación también me vuelvo loca. Muchas veces paso y hay momentos que dices, vamos a comer esto y tal. No me convence porque tiene, yo qué sé, con ahora con la leche, ahora mismo, que no me acuerdo, la manteca de palma, Jopé, el aceite de palma. Y el aceite de palma ya hace muchos años las organizaciones ecologistas como Greenpeace llevaban hablando de todo lo que se está haciendo con el tema de los alimentos. Y ahora ya, por fin, por el tema de la salud, parece que ya la gente se está poniendo las pilas. Pero aún así hay un montón de productos que tienen aceite de palma. Claro. Que no todas, es como la producción, también luego el ácido palmítico también lo tiene, ese doctor, ese aceite. Es que también la gente, hay gente, también lo que hablo también de tener flexibilidad. Porque hay mucha gente también que se pone en plan, esto es súper malo, ¿verdad? Y es como, y tampoco es eso. Hay que intentar. Porque a veces nos vemos demasiado extremistas y demasiado extremistas con algo en concreto, por ejemplo, los ingredientes. Y no miramos también el resto de los ingredientes que tienen. Claro, claro, es que mira que también los porcentajes no actúan igual. Y la sinergia, eso también es muy complicado. Porque a lo mejor un tóxico aislado, tóxico vas a llevarlo, no tiene por qué ser tóxico, pero bueno, elemento aislado no pasa nada, a dosis pequeñas. Pero sin embargo, mezcladas en combinación con otras es cuando dan problema, que eso pasa también mucho. Igual que las energías de aceite esenciales son más potentes, en vez de estar uno, cuando están varios, ¿verdad? Trabajar mejor en equipo, otros ingredientes, no otros elementos, pasa exactamente lo mismo, es complicado. Pero bueno, es verdad que no hay que se paranoyarse. Por eso yo también recomiendo lo de que la etiqueta, yo para mí debería de leerse con cierta facilidad. Y que entendamos lo que hay. Y ya, si me ha tenido un cierto conocimiento de tómática natural, están acostumbradas, pues ya lo lees perfectamente, ¿no? Cuando yo leo los nombres científicos, ¿no? En latín, como llamé tal, digo, ah, vale, lleva esto, esto, esto y esto. Y saber lo que es, pero eso también es cogerle el aire precijo, yo creo que la simplicidad en ese sentido, yo creo que es algo muy bueno. Es algo que me gusta mucho de algunas marcas de cosmética natural, que son entendibles, no como otras que parecen que, uff, ¿verdad? Pero bueno, ahí está bien. Bueno, espero que les hayamos aclarado un poquito esto y comentaros, ¿verdad? No vamos a hablar de marcas, ni mucho menos, solamente lo que sí que nos recomendamos, yo creo, tanto Celia como yo, que hay un montón de gente. Celia ha sido muy pionera y la verdad que su marca está muy bien, el estilo no lo dejaré abajo de todas formas, para que la eche sin ojo, ¿verdad? Pero hay mucha gente, pequeñas artesanas, ¿no? Porque Celia lleva un tiempo, pero que hacen cosas también muy mimadas, muy cuidadas, que creo que también hay que apoyarles porque son como los nuevos artesanos y que no tienen nada que ver con el producto que podemos encontrar en cualquier supermercado. Y son marcas que posiblemente no las vais a encontrar nunca en tiendas, en herbolarios, igual, alguna ecotienda, pero no son productos de marcas muy grandes. Inclusive hay productos también que se encuentran en herbolarios y ecotiendas, que son marcas también, en teoría, naturales, tal, que también algunas veces no son tan buenas como deberían. Tienen precios más baratos, pero no como esta gente, ¿no? O como tú, que es un producto de más... Que te encuentras en los herbolarios, por ejemplo, cremas o geles, que sí, vale, pone natural, claro, que se permite llamar natural mientras tengan un porcentaje de ingredientes naturales, pero igual más de la mitad o la mitad, aproximadamente, pueden llegar a ser químicos, pueden llegar a tener vitaminas. O sea, es que es increíble cómo, al no estar regulado, cómo nos la pueden colar, ¿no? Y luego otra cosa que también le digo a la gente es que no se fíen de los sellos ecológicos, ¿vale? Tampoco está regulado, porque esos son, no sé yo si son entidades, no sé si dice entidades o algo así, privadas realmente. Y cada certificadora permite tanto de natural, de ecológico y algunas incluso te dicen, te permite un 1% de químico. Igual un conservante, ¿no? Y te encuentras, por ejemplo, como nos pasó una vez, compré unas toallitas de bebé y en el último ingrediente no me di cuenta, porque claro, vi el sello y dije, vale, me lo llevo, ¿no? Y cuando voy a dar la vuelta a la etiqueta me encuentro que al final está el ingrediente el cenocetanol. Y tiene el sello ecológico. O sea, hay que tener cuidado porque hay sellos que realmente permiten. Fíjate que eso es una pena porque en teoría con el sello, primero, que los sellos, tener el sello vale una pasta. Hay mucha gente que tiene productos súper buenos, además gente que se hace sus propias destilaciones, sus hidrolatos, sus aceites esenciales, y no tiene el sello porque vale muchísimo dinero. Que esto, como siempre, las auditorías que tienes que pasar todos los años, que es un trabajo. Ese trabajo nadie te lo paga y nadie te... O sea, realmente es un trabajo que son tus horas, ¿vale? Y es mucho esfuerzo el tener que hacer cada año una renovación de presentar papeles y todo, 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 para que te den otra vez el sello. Y las muestras y todo, o sea, que es un gasto que no todo el mundo, lógicamente, puede. Y es muy triste, ¿no? Porque en teoría deberíamos refiarnos de los sellos. O sea, decir, yo tengo este sello, me está diciendo que esto es ecológico, tal, tú esperas, ¿no? Tú confías en que esto es gano, por decirlo así, en resumen, ¿no? Y hay sellos que son estrictos, estrictos, y no te permiten nada. Igual te pueden permitir que sea un sintético de origen natural. O el que hemos dicho antes, los de relleno, ¿no? Que lo que hacen es, lavan ese aceite, lo desodorizan, por ejemplo, pues como pasa con el argán, lo desodorizan, lo limpian, porque huele puro, huele fatal. Claro, sí, como la carité, que el carité de verdad tiene resfinal ni nada, eso huele también muy difícil. Eso es. Entonces, lo que hacen es, lo limpian, pero claro, tiene un proceso, entre comillas, químico, ¿no? Para lavarlo, para desodorizarlo, y luego te lo permiten. Entonces, claro, hay que empezar por las etiquetas, a leerlas. Y qué sé yo, bueno, no queremos meternos de... Pero qué sé yo, tú nos aconsejarías, o sea, para ti el mejor. Pues ahora mismo, no sé decirte, la verdad, yo es que los sellos no estoy muy metida. Tampoco me he puesto a mirar los sellos, y cuando damos los talleres, tampoco lo mencionamos, realmente. Porque, no sé, en otros, si quieres, otra vez podemos hablar con estos sellos, por ejemplo. Vale, vale, me parece bien. Decir, de todas maneras, yo personalmente, la cosmética que llevo usando, que no haya hecho yo, ¿no? Aparte también de tu cremita estupenda, vuestra cremita estupenda y demás. Todo lo que uso, que he comprado, pues, ampus sólidos, tal, el acondicionador. No tienen sellos, pero yo sé, y lo noto, que es un producto estupendo, y conozco a las artesanas que lo hacen. Y yo confío, me refiero en eso, ¿no? Entonces, estamos hablando sobre todo de los sellos para marcas grandes, que tenemos en muchos supermercados ecológicos y herbolables, ¿vale? Para que no nos cimes, ¿vale? Y esto solamente es una puntualización, porque además lo estuve hablando con una persona en uno de los vídeos que hice antes de Navidades, sobre el árbol de tila lavanda, ¿no? Hablaba, pues, de los artes que tienes quimiotipados, tal. El detalle, ¿no? Yo creo que también lo comenté en el vídeo. Igual que yo recomiendo usar una marca de aceite esencial que me he ocupado para saber realmente también qué variedad tiene, qué tanto por ciento tiene de moléculas más activas, ¿no? De aceite esencial. Pero sí que es verdad que si conocéis una persona, que es la persona que lo destila, que lo cultiva, ¿no? Yo conozco a una marca que tiene sus campos, que destilan ellos, tal. Pues, yo confío que tiene un producto de calidad. Igual no sabemos realmente el quimiotipo, porque eso también hay que tener un laboratorio y hay que gastarse el dinero también. Pero, por lo menos, dices esto en la banda. Luego ya hay otros aceites esenciales que sí que tenemos que saber exactamente qué quimiotipo para usarlo de una forma u otra, ¿no? Pero eso no significa que no sean aceites esenciales buenos. Entonces, esto pasa lo mismo. Que no tengan sellos no significa que no sean una marca de cosmética natural o ecológica que no tenga calidad, ¿vale? Pero eso lo tenéis que mirar vosotros y tenéis que conocer también a la persona. Pues sí, decirnos, si queréis que hagamos otro podcast más adelante sobre tóxicos, sellos y tal, dejadnos los comentarios y ya si Celia y yo podemos, quedamos otro día, nos lo trabajamos, porque eso tiene bastante trabajo. O por lo menos dejaros varios enlaces para que vosotros también podéis echar un ojo, ¿vale? Y lo vamos hablando, ¿vale? Tranquilamente. El boras, por ejemplo, que te pregunté, ¿verdad? El boras, en teoría, ya es tóxico para el tema de los peces y demás. Por eso ya no se usa, entre otras cosas. Pero, claro, también es verdad que hay grandes cantidades, pero ya no se usa. Pero, sin embargo, en el lavavajillas el boras funciona muy bien, pero no hay que usarlo. Y hasta hace poco, yo hace unos años compré boras, porque yo cuando empecé en cosmética natural, el boras se utilizaba también para poder emulsionar las cremas a base de cera con hidrolato y tal. Y ahora, sin embargo, ¿no? Y también hay como mucha información contradictoria, pero ahora hay nuevos estudios. Y ahí está también el boras, que en Estados Unidos también lo siguen usando. Pero, o sea, que esto de los tóxicos es complejo y complicado, pero es muy interesante. Bueno, deciros eso que, sobre todo, por eso quería traeros a Celia, porque Celia, al tener su propia, ¿verdad? Su propia marca, ella realmente sabe lo que cuesta las cosas. Y que no es el tema de que sea un producto caro o no, sino que si alguna vez consumís ingredientes ecológicos, sabéis que sale el doble de precio, dependiendo un poco. Entonces, lógicamente, todo sale más caro. Y luego, si miráis las formulaciones, yo los invito mucho a mirar las formulaciones de una crema de supermercados normales y una crema como las de Nasei o como las de los herbolarios, inclusive. Y vais a ver también la formulación cómo cambia, ¿verdad? Y también la de la cantidad, que parece una tontería, pero claro, un bote que te puede durar varios meses, un bote no te dura nada. Sobre todo que la gente suele tender a usar mucha cantidad. ¿Verdad? Son pequeñas, que son matemáticas puras. Bueno, yo quería contar un detallito, simplemente. Hay muchas marcas, hablando de las marcas que se van muy de verde, y hay marcas que no son cosméticas, no sé muy bien cómo llamarlo, no podemos decir un nombre. Es que es una marca que le encantaba a mi sobrina y tiene productos muy chulos, muy coloridos, muy tal. Es cosmética fresca, espérate, así se llama, cosmética fresca, ¿vale? Pero no es cosmética natural, ni cosmética ecológica. O sea, tiene algún producto, lógicamente tiene aceites, tiene tal, a lo mejor aceites esenciales, pero no penséis que esas marcas tienen de verdad una calidad y luego no son productos baratos. No. No sé si sabes a quién te digo. Esas marcas son muy chulas, ¿eh? A mí me da ideas. Yo no, porque a ver, yo hago cosas muy para la familia, pero es que, ¿verdad? Tienen muchas ideas, tienen cosas muy chulas, pero no es un producto, digamos, no es que digas tú ecológico ni natural, por mucho que lo que van a vender es cosmética natural. Lo que decía una amiga mía que trabajó allí, que decía, no, es cosmética, porque tenemos no sé qué o sí que por lo menos, pero la gente realmente no se explica. Entonces va ahí, compra y se gasta una pasta, porque también vale un dinero, ¿verdad? Y es decir, pues, les digo, que hay marcas así que están muy chulas, pero que no están vendiendo, o sea, que no es verdad lo que tú estás percibiendo de ellos, que no es tan natural y tan sano. Y que posiblemente gastándote lo mismo en un artesano, ¿verdad? De cosmética industrial de verdad y ecológica, vais a gastaros lo mismo y vais a tener un producto de mucha mejor calidad. Igual con menos colores, ¿vale? Porque la gente parece que le gusta mucho. Juanma siempre me dice, ha hecho un solido, hay muchos colores que quedan muy bonitos. Digo, pero es que las micas valen un dinero y es un desperdicio de dinero y de micas y de todo. A mí me da mucha pena. Y si no tienes que echar color antes, que no son naturales. Bueno, este es sencillo, soy muy simplista. Lo de la cosmética fresca, eso va a hacer mucha pupa, porque se está poniendo ahora muy de moda también lo de la cosmética fresca. Entonces, ¿qué entendemos por cosmética fresca? ¿Tú qué entiendes? A ver, cuéntame. Para mí la cosmética fresca, para mí es sobre todo porque como tiene mascarillas y demás ingredientes, así en teoría, en plan pepino, tal. Hay que guardarlas en la nevera. Entonces, yo creo que es hecho, ¿no? Que tiene una caducidad muy pequeña y luego se supone que hacen cosas a mano. Entonces, yo creo que por eso lo digo. Ah, vale. No, es que claro, oigo mucho, hace cosmética fresca, digo ya, pero es que, claro, y cada persona lo entiende de una manera distinta, ¿no? Yo creo que sí que estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Que es una cosmética que realmente tienes que conservarlo fresco, ¿no? Porque igual no tiene unos conservantes que pueden alargar su caducidad. Sería como casi una cosmética que haces tú en casa, ¿no? Haces una mascarilla que igual te puede durar dos días. O una pasta dental que te dura una semana, quince días, ¿no? Claro, claro, es eso. Yo creo que es eso. Simplemente, no por otra cosa. Pero, bueno, me está bien explicar también esos conceptos porque como también muchos son, tristemente, esos conceptos que deberían de ser súper sencillos, al final se terminan siendo lenguaje de marketing y luego al final lo único que quieren es vender y vender y vender porque parece que todo al final se convierte en lo mismo. Marketing y ventas. Pero, bueno, que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Porque también hay marcas que yo también consumía mucho de adolescente y ahora lo ves con otros ojos y dices, pues, que no son eso, no son baratas. Y también tiene sus cosas, ¿vale? Que, ¿no? Uno pues piensa, bueno, por lo de supermercado, no, bueno. O sea, pues, ¿qué tal, no? Hay mucha gente que simplemente porque es barato ya, pues, dice, todo malo, ¿no? Hay que mirar y decir, no, no. Tener una base, ¿no? Pero, por otro lado, estas marcas tú piensas que son mejores porque son muy happy, si son más green y son más tal y suficiente de la madre. Pero, sin embargo, no son tampoco lo que realmente entendemos. Así que, yo os recomiendo que os pongáis manos a la obra y que si de verdad consumís, sois consumidores o queréis regalar cosas, que siempre compréis artesanos de la cosmética natural y, pues, ecológica, muchísimos ejercicios, ¿no? Yo creo que casi toda la gente que se ha dedicado a esto, ¿verdad? Hace ecológico, como puede ser que era. Pero hay muchísima más gente. Yo os recomiendo siempre cercanía y probar, ¿verdad? Que es otra cosa que también me parece interesante. Que podemos también usar diferentes marcas y alternarlas, que no tiene nada de malo. Que a mí me gusta mucho su crema, también me puedo hacer una crema. Yo le digo, o sea, que no es una cosa aquí de... Y el tema es tener movimiento y difusión y que también otra gente vea el ejemplo, ¿verdad? Y que le da también a lo natural y a lo ecológico. Sí. Pues sí. Ya sabéis, dejadnos comentarios, qué opináis, cuáles son vuestras vivencias, dónde compráis o dónde no compráis. Dejadnos abajo, ¿vale? Comentarios, yo sé que muchos de vosotros hacéis vuestras cosas porque yo sé que lo que más os gusta de trucos, en parte, es la cosmética natural. Pero bueno, dejadme, es verdad, hay gente que son máquinas, de verdad, de cosmética natural, que no tiene más experiencia, hay otra gente que está aprendiendo. Dejadlo abajo, a ver vuestras experiencias, qué opináis de este tema. Y si queréis que este vídeo hagamos otro podcast, sobre todo, si tú voy hablando de es y tal y cual, nos lo dejáis abajo. Y bueno, entonces ya, vamos a hablar, si quieres. No sé si quieres decir algo más y tenemos unas cuantas preguntillas. Vamos a contestar muy poquitas, ¿vale? Poquitas, porque habéis hecho tanto por aquí, por YouTube, como por Instagram, como por el boletín de trucos naturales, ¿vale? Para los suscriptores no nos han preguntado, nos vamos a hacer unas cuantas. No sé si quieres decir algo más de este tema. No, si quieres empecemos con las preguntas. Venga, bueno. Pues vamos, se me ha dormido hasta el ordenador y todo ya, ¿eh? Vale, son sobre todo de cosmética natural. No sé si, ¿tú no tenías una pregunta? Sí, me habían hecho una pregunta que cuelen a los tóxicos más, ¿no? Digamos, de alguna manera, que nos podemos encontrar en la cosmética. Realmente, a ver, hay muchos, hay estructuras hormonales, por ejemplo, ¿no? Es como el fenocetanol, por ejemplo, se usa mucho también en cosmética de bebé, es un conservante. Y entonces, realmente, es que hay tantos que no, sería lo que hemos dicho, ¿no? Que es para coger y hacer un capítulo sobre tóxicos, ¿no? Que siempre nos hablan de los paradines, que sí, vale, que son tóxicos. Pero es que hay otros todavía peores, realmente, y que, vamos, que nos condicionan mucho. Normalmente, las hormonas nos condicionan hasta la permeabilidad de la piel, nos provocan manchas. Vamos, como un cosmético te puede provocar manchas. Pues sí, te puede provocar manchas. Claro. Sí, es muy complicada. Es con el tema de los tóxicos, tanto... Ese es el mayor problema que tenemos ahora, yo creo. Que tenemos una carga tóxica tan grande, tanto de lo que nos echamos, como lo que comemos, como lo que bebemos, lo que respiramos. Que ya están en tanto todo el medio, que al final todo eso pasa al metabolismo, a nuestros órganos. Y al final es lo que me dicen, que muchas veces me preguntan, ¿por qué hay cada vez más niños alérgicos? Y es como... Si estás lleno de basura por todas partes, ¿cómo no vas a tener tu síntesis en tu cuerpo? ¿Y cómo el sistema inmune no va a reaccionar a eso, no? En el final se controla, pero bueno. Pues si estéis interesados en un podcast sobre el tema, dejarlo abajo, ¿vale? Que tiene, de verdad, tiene muchísima chicha, porque es un catálogo súper tostos, súper grandes de números de tóxicos. Y la verdad es que te puedes volver loco. A ver si luego dejamos lo de la aplicación abajo, que simplifica un poco la vida. Pues yo voy a ir preguntando ahí a ver qué podemos aportar tú y yo, sobre todo tú. Dice, Anna Pace, me dice, ¿cuáles son los mejores ingredientes para hacer un shampoo sólido y una mascarilla capilar para pelo encrespado? Y dice, aquí es que te digo, pregunto de todo. ¿De shampoo sólido? Yo digo, de shampoo sólido que tengo, a mí me parece bastante bien. Se le puede meter proteína de seda y un montón de cosas que yo no uso, porque es lo que hablamos de simplificar la receta y demás, pero que estaría muy bien. Y para mascarilla capilar, yo tengo una receta que es la que uso para el pelo, de suavizante casero, que está muy bien, con aceite de jojoba, que me parece que está genial. Una mezcla de jojoba con argán me parece que es genial para el cabello. No sé tú qué dirías de... Bueno, y manteca de carité se le puede meter, pero yo he visto que al final, a la larga, el jojoba y larga funcionan muy bien los dos. ¿Alguno, algún aceite que te gusta a ti para pelo encrespado o algún truquillo así chulo? A mí la jojoba me encanta, ¿eh? O sea, yo soy fan de la jojoba. A mí, sobre todo para el pelo organizado, ¿verdad? Yo es que lo noto mucho, te lo echas, este no tanto, pero con el otro más, te lo echas de la ducha, te cepillas en la ducha y cuando sales tienes el pelo súper... Parece que te has echado como espuma y no te has echado nada, solamente el acondicionador. Ya está, es así de sencillo. Esas las tenéis, bueno, intento, no sé si me acordaría, intento dejarosla abajo, la tenéis en el canal. Vale, hay más cosas, dice. En Carmi me dice, ¿por qué me salen granos cuando realizo yo alguna crema para la piel? Mi piel estirando a misa. Esto puede ser por mis cosas, ¿verdad? A ver, puede ser por la fórmula, pero realmente si es cosmética natural, ¿vale? No hemos empleado ninguno. No tendría por qué salirte granitos. A veces también puede ser ciclos hormonales, puede ser que la alimentación también en esa época hayas comido un poco más tal. Y bueno, muchas veces también realmente la piel lo que está es eliminando toxinas. O sea, está entiéndola porque está hacia afuera. Entonces, también puede ser esa opción que no sea de la crema, sino que esa crema realmente le esté sacando toda esa toxina hacia afuera. O sea, que al Carmi lo que le pudimos recomendar es que te pones un poco con ortiga verde y bardana, por ejemplo, para que se limpie, ¿no? Que si es folia y que se ponga igual una mascarilla, para ayudar un poquito a que la piel limpie, tanto por dentro como por fuera, y luego se aprieta otra vez la cara. O sea, la cremita. También es verdad, hay gente que tiene la piel muy sensible y no lo sabe. Entonces, es mejor hacer una crema muy básica y en función de esa base, ¿verdad? Ir metiendo cosas poquito a poco y ir viendo un poco cómo va la cara, ¿no? Eso me parece fenomenal. A ver, otra cosa que me parece interesante, además que yo esto no lo tengo ni idea, es Andrea Buñuel, me dice, aparte de la mamelis, ¿qué otra cosa se puede usar para cerrar los porros y controlar la piel grasa en la cara? La mamelis es muy buena porque regula mucho también, ¿no? Y demás como la yoyoba. ¿Y tú qué opinas? Bueno, pues principalmente también el relato de Romero o de la lavanda. La lavanda teanien tiene ese punto astringente. Realmente cerrar el poro es complicado. Yo os lo digo a todo el mundo porque es una pregunta que me la hacen todas las semanas, ¿no? Y cuando sobre todo vienen a hacerse una higiene facial y me dicen, no hay nada para cerrar el poro, te puede ayudar. Y te puede ayudar a que esté el poro más limpio, pero hoy en día no hay nada. Bueno, pues ya sabemos. Entonces, el hidrolato de mamelis, el mamelis es, bueno, se llama el árbol de las brujas en inglés, ¿vale? No es de Norteamérica, que es el mamelis, yo lo recomiendo mucho, con el embarazo se puede usar, la lavanda y el romero, que además también es antiséptico, mejora la circulación, o sea, tiene un montón de propiedades chulas. A ver, dice, este ya es más... A ver. A ver, para algún consejo para tratar la celulitis, por dentro y por fuera. A ver, por dentro. Por dentro las infusiones de abedul quizás es lo mejor que puede haber para hacer. Pero el abedul es demasiado diurético, entonces hay que mezclarle cola de caballo para no perder minerales, ¿no? Es remineralizante, entonces habría que mezclar las dos. Hay que tomar, pues, durante una semana tranquilamente, todos los días, para intentar perder eso. Pero hay que decir que la celulitis suele ser hormonal y es algo que nos acompaña a las mujeres y no nos tiene que traumatizar. Pero bueno, hay por un lado, luego hay que se puede depurar el hígado, no se puede hacer muchas cosas, habría que controlar también la dieta si tomamos grasas o no, hacer ejercicio y tal. Pero bueno, de fitoterapia sería abedul con cola de caballo. A ver, Celia, ¿tú qué dices para afuera? ¿Para afuera? A ver, hay muchas cosas, no solamente lo que es, digamos, confiar solamente plenaciegamente, como hace la mayoría, en cremas y en aceites, ¿no? Creo que hay que hacer un ritual realmente para que sea efectivo la mejora, ¿no? Lo que has dicho. La celulitis no se quita, es algo que tenemos ahí y son las reservas, es así. Hay mujeres que tienen más, hay mujeres que tienen menos, pero bueno, que es una cosa que está ahí, que tiene que ir por naturaleza. Vale, pues por ejemplo, el estimular, digamos, la circulación y la linfa, es súper importante. Podemos, por ejemplo, el cepillado en seco, el cepillado sueco también, que es el cepillo en seco, sin nada más, un cepillo de tetas. Y hacerse un cepillado en seco antes de entrar a la ducha, que es muy gustoso, no hay que apretar mucho. Lo que hace es este túmilo a la sangre y dar la linfa, ¿vale? Antes de la ducha. En la ducha, pues una vez a la semana nos podemos exfoliar, por ejemplo, las zonas que tenemos un poco más, digamos, complicadas, de los muslos, la barriguilla, ¿no? Donde tengamos la celulitis. Y luego darse un buen masaje con un aceite anticelulítico. Yo recomiendo más los aceites, más que la crema. La crema al final, por su composición, su base acuosa, ¿no? Y un aceite más sencillo. No penetran tanto y no permanecen en la piel como puede ser un aceite anticelulítico. Con aceites esenciales y aceites esenciales. Luego hay otra cosa muy importante que le digo, porque muchas veces me vienen embarazadas, ¿no? Me dicen, quiero un anticelulítico. ¿O un embarazo? Dos de los anticelulíticos en el embarazo. Claro. O sea, es que es una locura, ¿no? O me vienen y me dicen, un anticelulítico que no tenga cafeína porque estoy embarazada. No, pero a ver... La gente no se da cuenta que está embarazada, que es un proceso que se tienen que estar quietas. Que es como, ahora tienes que estar cuidando tu alimentación, cuidando de tu salud y la de tu bebé. La estética, yo, si alguna estéis embarazada, a mí en la lactancia, que aparte, sobre todo en mi segunda lactancia, perdí un montón de peso, tanto que mi familia estaba preocupada porque pensaba que estaba anémica y para nada, estaba perfecta. Y no tenía nada de celulitis. O sea, no suelo tener mucha celulitis, pero nada, lactancia, viva la lactancia materna. O sea, es que yo siempre recomiendo, cuando dicen, quiero ponerme a dieta. O sea, no, no, tú da a pecho a tu hijo todo lo que puedas. O sea, mejor dieta, dices, bueno, para tu niño que va a estar mucho más sano, bueno para ti, previenes cáncer y tal, y encima pierdes peso. No sé qué más quieres. La dieta de la vida. Claro. Y sin celulitis y sin cremas y sin nada. Lo único que no duermes, eso sí. Igual también es por eso. Pero bueno, eso es la maternidad. Yo siempre les digo, ¿no? Les digo, a ver, es que son las reservas. Pues, o sea, es normal, es algo natural y no pasa nada. Hay gente que tiene más, hay gente que tiene más, también es verdad que depende de la dieta, también las hormonas. Cuando tienes un cambio también hormonal o se equilibran, se pierde un poquito de celulitis. Pero vamos, a mí me pasó súper curioso porque tenía un poco de celulitis y todo durante la lactancia, nada, nada. O sea, y fue yo dejar de dar la celulitis y pasar de dar el peso y fue eso, pues tomando otra vez la forma un poquito habitual. Pero bueno. Dice Natural Delic. Dice, ¿algún spray para la dermatitis seborroica? Me imagino que sobre todo será en el cabello. Un poco roca, que es complicadilla. Yo, spray, yo recomiendo pues mascarillas con arcilla verde, el hidrolato de romero también puede ir muy bien, la bardana como salvia y romero, ¿no? Como antiséptico para limpiar el cuero cabelludo, ¿no? Y la salvia porque regula a nivel sebáceo. Pero spray no me lo imagino. Igual no es una conjunta, no sé. O sea, se puede hacer un conjunto de hidrolatos, ¿no? Digo yo. Sí, romero, por ejemplo, y salvia y aceites esenciales. Eso sí se podría hacer. Eso. Y luego la mascarilla con arcilla verde y aromaterapia y un poquito de hidrolato de salvia, por ejemplo, y ponerlo. Eso está muy bien. Algo que para mí me parece interesante es un vinagre macerado, por ejemplo, en lavanda y meterle aromaterapia también. Y con eso limpiar los granitos. Yo creo que está muy interesante. Pero bueno, ahí lo dejamos. Sí, porque el resto... Había uno que quería leer, pero no... Igual esto... Vale, esto es... Yo creo que aquí puedes ayudar. Si yo tengo andrés persistente y la causa no la siento, pienso que puede ser causa de una alergia, ¿vale? Tengo perro, gato y tal. Dice, en el caso que he probado unas toallitas antibióticas llamadas eridrosis o algo así. Dice que me deja la cara de maravilla. Dice, ¿hay alguna alternativa natural que pudiera usar de atuna y utakus? Unas cremas antibióticas. Yo me imagino que lo que habría que leer es a un aceite esenciales antibióticos. ¿No? Como puede ser el tomillo, por ejemplo. El tomillo sí es antibiótica, ¿no? Y ahora sí es con los antivirales. Dice que con el ravintzara, pero no. El tomillo es antibiótico. El árbol de té también tiene una parte. Yo creo que la albahaca también. El orégano también. O sea, que habría... También meter caléndula y lavanda para ayudar a la cicatrización de la piel. ¿No? Sería la idea de... Yo para el anexo siempre recomiendo como un rolón, ¿no? De aceite, por ejemplo, de yo-yoga con aromaterapia y aplicar directamente, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Sí, sí. Yo creo que sí, ¿sólo? Yo lo de las toallitas. Aquí no hablamos de ello, pero es verdad que Siri y yo, ¿verdad? En un Instagram que hicimos, un directo de Instagram que hicimos en noviembre, por ahí. Ustedes nos preguntaron por las toallitas de maquilladoras, ¿verdad? Que dijimos que ni de coña. Que es mejor tener tu algodocito, de telita de algodocito que hay ahora mismo. Bueno, están veniendo por todas partes tan genial, con el limpiador que tenéis por aquí, por mi canal también, que es súper sencillo. Y fácil, que se deja y se limpia así súper bien. Ni toallitas, ni nada, vamos. Yo me lo llevo hasta la tele. Me lo llevo ahí en la bolsa y calentar, me lo quito porque si no, luego me molesta el maquillaje. Pues yo creo que ya está. Bueno, hay muchos más comentarios, chicos. Si queréis, la próxima vez que volvamos a hablar con Celia, lo hablamos porque si no, nos podíamos tirar. No sé cuánto tiempo llevamos. Llevamos más de una hora, si se gusta. Y es que si no, nos podíamos tirar dos horas más, ¿verdad? Resolviendo dudas de cosmética. Entonces, bueno, para la próxima estaros pendientes porque yo voy a intentar que todos los meses tengamos por lo menos un podcast. Y ya con Celia ya creo que vas a tener que quedar para otro día. Así que bueno, dejad los comentarios, a ver qué os ha parecido esta conversación nuestra. Si queréis que hagamos otra sobre los temas de estos tipos y demás, intentaré dejar aquí los links y demás para que tengáis mucha información y comentar qué os parece. Y bueno, vuestra experiencia sobre todo. Bueno, Celia, ha sido un placer súper grande. Y bueno, que hagamos tranquilamente por Instagram y por el WhatsApp. Y que tengas un día estupendo. Y nada, muchísimas gracias. Mira, ya venís. Por querer colaborar con trucos. Estoy segura que va a gustar un montón el vídeo que va a dar mucha información súper útil. Bueno, pues nos vemos el lunes que viene con otro vídeo estupendo. Esta vez os traeré una recetilla. Ya sabéis, dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido. Y ya sabéis, seguir a esta mujer preciosa, Celia, que os voy a enseñar un montón de cosas súper chicas. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.